En la Universidad Uniminuto creemos en la excelencia, como esa capacidad que permite a todos los estudiantes ser mejores en todos los aspectos, tanto a nivel humano para ser mejores personas y también a nivel intelectual, donde pueden tener los instrumentos necesarios para seguir adelante y ser competitivo frente a la comunidad. Gracias por ver el video.